¿Qué es la subjetividad que yo tengo? ¿Qué es la subjetividad que yo tengo? Bueno, con dos equipos que, aunque luchemos por objetivos diferentes y distintos, pues somos conscientes de que está claro que es muy difícil. Lo que pasa es que, ya te digo, sí que entiendo que nosotros hemos tenido muchas, algunas muy claras y que, sinceramente, repito, creo que en lo que es el partido global merecimos ganar como así ha sido. Y, en este caso, pues el fútbol ha sido justo con nosotros. No quiero que se me olvide felicitar, en este caso, a mis futbolistas, que además sé que puedo ir con ellos a cualquier lado, que sé que siempre me van a competir independientemente del acierto o no que tengan. Y, en este caso, también, cómo no, trasladarlo, en este caso, pues a nuestra afición, que la verdad que cuando, bueno, pues cuando nos falta aliento, son ellos los primeros que nos recuerdan, los primeros que nos empujan y los primeros que nos ayudan. O sea, en este caso, creo que el binomio jugador-afición ha estado de 10. ¿Mientras que me ha hecho la jugada de Penalda? La verdad que me pilla demasiado lejos. Esa es la realidad. Y lo que sí que es cierto es que Casares no es un futbolista que sin contacto vaya al suelo. Es lo único. De todas formas, ni siquiera le he preguntado. Pero ya te digo que, conociéndole como le conozco, ya te digo, desde mi posición, evidentemente, me pilla como para opinar. Y, en este caso, ya te digo que, me imagino, lo que sí que he visto es que el colegiado estaba tremendamente cerca. Eso sí que estaba muy bien ubicado. Y, bueno, pues en este caso, pues cuando lo ha pitado es porque me imagino que habrá sido. ¿Qué le ha parecido el fóreo? Nada. Un equipo que, ya lo dije en la previa, ya había tenido oportunidad de verle. Un equipo bien trabajado. Bueno, pues con un buen entrenador, que además se nota la mano del entrenador. Un equipo que para nada, desde luego, en estos momentos, si desconociésemos cuál es la situación clasificatoria que tienen, desde luego yo, desde luego no lo ubicaría donde está. Y entiendo, creo y espero, pues bueno, pues que en un momento determinado, porque también, pues Manolo, somos de la misma región. Y, evidentemente, pues le deseo, y a jugadores como Rojas, que también he tenido la oportunidad de dirigir en Puerto Llano. Y me encantaría y desearía que, bueno, pues que al final, y espero, que al final, pues bueno, mantenga la categoría que, sin lugar a dudas, es el objetivo que creo que tenían marcado desde el inicio. Ha habido muchas oportunidades de las que ya has hablado. ¿Le ha faltado algo más que suerte al equipo para mí? Gol. Evidentemente gol, que es lo más complicado y que es lo más difícil, ¿no? Y de por sí nosotros, o por lo menos yo hablo desde la estancia mía, está muy claro que, bueno, pues que probablemente necesitamos generar demasiadas ocasiones para materializar goles, ¿no? Pero bueno, todos sabemos que el gol es lo más difícil, lo más caro, lo más costoso. Y en este caso, pues ya te digo, también es cierto que, bueno, que mira, que hablo obviamente en la cortedad de mi estancia, bueno, pues también las cosas tremendamente positivas, ¿no? Y es que hemos sumado 14 de 18, tenemos cinco partidos con la portería cero, que eso es tremendamente complicado. Sumamos un partido más al unido con anterioridad de una racha que es tremendamente difícil en fútbol, y más en este grupo, ¿eh? Que es uno de los grupos más competidos que hay en toda, en los 18 que hay en España. Y sobre todo, una de las cosas con las que me quedo es que, sin lugar a dudas, lo que he dicho con anterioridad, tengo un grupo humano sensacional, jugadores tremendamente comprometidos y que estoy tremendamente feliz de poder trabajar con ellos.